Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en la calle Nomad y la Oak Ridge, porque encontré un móvil home, no encontré el que estaba buscando, pero te quiero enseñar algo, una opción si tú quieres ganar dinero, es comprar propiedades, arreglarlas y alquilarlas para adelante o venderlas, aquí encontré un móvil home park, esta calle se llama Pathfinder, el código postal aquí es el 32809, eso te lo estoy enseñando como información, en este móvil home park no eres dueño de la tierra, tienes que pagar renta por el lote, pero hay gente que compra móvil home, los arregla, que mira estos señores que están ahí en la esquina, eso es lo que están haciendo ellos, aquí se pueden ver que los móviles no están viejitos, el que venía a ver estaba en cuánto, no la veo, estaba en 36 mil el que vi, pero mira, no voy a hablar mucho porque yo no quiero que ellos se entiendan de que yo le estoy tomando un video, que son estos señores de la esquina, mira están haciéndole mucha reparación, añadiduras en madera, mira esto es tremendo negocio, mira yo se lo ocurrió y ahí los puedes ver construyendo su móvil home, lo más seguro que lo compraron bien baratito y lo están arreglando ahora, mira te enseño esto como información para dañarte la cabeza y enseñarte las posibilidades que existen en Orlando, de comprar propiedades, arreglarlas, una de las opciones más económicas es un móvil home, yo no vendo móvil homes, ok, yo traigo esto como información y los realtors como no tienen tierra pues tampoco le interesa, tienes que buscarle esto online, mira que este me pase, déjame tirarme por aquí, quería que vieras esto aquí, mira tiene una piscina, tiene un clubhouse, mira que nítido usted esto aquí, búscalo en Google, de nuevo yo no vendo estas propiedades, te traigo esto como información para dañarte la cabeza, de que entiendas que comprando móvil homes para repararlo es una buena opción y la más económica en cuanto a lo que se llama flipping houses, compras el móvil home, lo arreglas y lo vendes o lo alquilas como negocio, es la opción más económica, bueno familia te espero que esto sea de ayuda para ti, soy Joe Rivera, no soy realtor, traigo esto como información para ayudarte y para bendecirte, mi página paraísoenhorlando.com tengo muchos recursos ahí para las personas que se quieren mudar para Orlando y bueno espero que esto te ayude, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.